La llegada de diciembre trae consigo alegría y color en las calles de Nicaragua. Para ello, Enatrel trabaja arduamente embelleciendo espacios públicos como plazas y rotondas, fomentando así un ambiente de unidad y esperanza. Pues lo que hacemos año con año, que es iluminar la ceiba, le metemos luces, un realce que lo note cualquiera, son luces chiles, fijas, son las luces grandes, la bujía grande, que es la que más ilumina. Ahí solo lo verde tiene casi 200 bolsas de luces y lo rojo, que es el tronco, ya es menos, pues ya son como 6, 7 bolsas que le metemos, son luces letras. Los cruces de calle estamos en proceso, pues son 13 cruces los que se van a poner desde los semáforos de acá, de la estatua de Alexia de Arguello, hasta la rotonda de Metro Centro. Pues la otra semana ya quedan listos esos cruces de calle, con todos sus detalles. El árbol navegueño de Plaza La Fe, que es uno de los árboles más grandes de Centroamérica, cuenta con una altura de 60 metros, casi 70 con lo que es la estrella. Este árbol tiene más extensiones, cuenta con 375 extensiones, igual con guirnaldas verdes, las luces que son tipo LED, luces tipo tendales también de diferentes colores, verde, amarillo, roja, color naranja y un color cálido. Bueno, el árbol cuenta con 3 capas, cada capa son 125 extensiones que las rodean, pues para poder terminarlo forrando. Y los adornos son alrededor de 40 adornos que se ponen alrededor del árbol. La decoración navideña representa un atractivo especial para las familias, que posan junto a los adornos para tomarse fotografías en un ambiente festivo y mágico. Está bien iluminado, se mira bien bonito para que la gente que quieran venir con su familia, vengan aquí a dar su vuelta aquí a la Plaza de la Fe, a tomarse sus fotos y van a ver bien iluminados y le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo y Dios bendiga también a ustedes que están haciendo sus labores de trabajo y al presidente, que Dios bendiga a todos, todo lo que es la plaza, la Simón Bolívar, todo esto equivocando a la Plaza de Inter, todo eso está bien iluminado, están dejando ahorita, están trabajando ahí todos los muchachos. Y bien bonito para que toda su familia vengan con sus hijos a dar su vueltecita, por lo menos los domingos. Las plazas y rotondas serán el escenario perfecto para disfrutar de la calidez de esta temporada. Felices fiestas para todos.